Antonio Ledezma inició este lunes una gira por Sudamérica donde ampliará detalles en conferencias y reuniones públicas sobre el drama que viven actualmente los venezolanos, a consecuencia de la tragedia humanitaria ocasionada por la dictadura de Nicolás Maduro. 2. Indicó el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio que hizo una escala en Bogotá donde tuvo oportunidad de conversar telefónicamente desde el aeropuerto con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, a quien felicitó por su triunfo electoral, y con el expresidente de la República, Andrés Pastrana. 3. Ledezma prosiguió a Ecuador, donde establecerá contactos con instituciones y personalidades. 4. El líder opositor fue invitado por alcaldes ecuatorianos, quienes ofrecieron todo el apoyo de tipo logístico para poder cumplir esta gira. 5. En sus intervenciones se referirá a la situación venezolana y destacará las luchas heroicas que la ciudadanía ha puesto al servicio de la defensa de la democracia venezolana. 6. Sostendrá reuniones en Quito, Guayaquil y Machala. 7. Posteriormente se dirigirá a Washington, donde cumplirá una agenda en la cual tiene previsto participar en foros y reuniones, donde el tema a tratar es la solución a la crisis de Venezuela, que pasa por la salida de Maduro del poder.